Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. Nació Tiziano, sí, con bajo peso de 34 semanas, el día sábado a la tarde. El día sábado a la noche nos encontrábamos en nuestro cómodo y nos avisan que se había cortado. Se cortó la luz en todos lados. Yo pensé que era en ese piso. Digo, Neo debe tener grupo electrógeno. Neo no tenía el grupo electrógeno. Había pocos médicos para la cantidad de máquinas que había. Los chicos no saturaban, había que poner... Resucitarlos a mano. Yo vi morir y nacer a mi nieto en reiteradas ocasiones. Cuando ya la situación se desbordó, empezaron a llamar gente de todos lados. Vino gente de SAME, gente de afuera, gente del hospital de niños, gente de roci... Enfermeros, gente especializada en el RCP para poder reanimar a los bebés. Gracias a Dios creo que no hubo ninguna pérdida que yo me haya enterado. La situación fue durante dos horas desesperante. Nos querían que nos vayamos. Yo no me fui, nos dejaban subir a la millón. El martes por la mañana se produjo un nuevo corte de energía eléctrica... ...que afectó el área de neonatología del Hospital San Martín de La Plata. Ya el hecho había ocurrido también hace 10 días, afectando el mismo sector. No es lo único que ocurrió en ese lugar donde las enfermeras... ...debieron alimentar manualmente a los bebés que allí son asistidos de manera mecánica. También en un área de las salas externas es que se cayó un techo. La infraestructura se dio, el techo se derrumbó y este fue otro de los hechos... ...que tuvo como protagonista el Hospital San Martín durante esta semana. Me tomo un viaje de dos individuos en la terminal. Le paso el presupuesto del viaje a La Matanza. Iban, fueron todo el camino, hablando, conversando. Bien, normalmente. Dos chicos vestidos bien, no estaban mal vestidos tampoco que digamos. Y me hacen entrar por una calle, por una avenida grande. Creo que era la General Paz por ahí, más o menos, a la altura de La Matanza. Me hacen entrar por otra calle de tierra. Y ahí cuando el que iba atrás mío me abraza y me clava el cuchillo de una. Me dice, amigo, disculpame, pero... ...y me clavó acá, acá en el cuello. Y ahí empiezo el forcejeo con el pibe y el otro me bolsejea y me saca... ...los 500 pesos tenía acostado en mi billetera. El corte pasó a la madrugada, tipo 3 de la mañana. Hasta ahora, más o menos, 10 y media de la mañana. ¿Pudieron hacer el reclamo frente a la empresa? ¿Qué les dijeron? Sí, llamaron y dijeron que, bueno, que están trabajando. Están trabajando para tratar de solucionarlo. ¿Cómo se arreglaron, teniendo en cuenta que trabajan con carne, que la temperatura estaba elevada? El grupo electrógeno. Si no, imposible trabajar. ¿Es una situación que se repite todos los veranos? Sí, sí, sí. Ni bien sopla un viento o cae una gota de agua, se corta la luz. Y hablamos de que se replica también en otros comercios sobre Avenida Montevideo. Sí, acá lo que es la zona, todo. Con el corte de luz y las inundaciones, estamos al horno. Yo calculo que tendrían que tener mejores soluciones, porque si no, esto así no va. Con la temperatura que tenemos y trabajamos con mercadería perecedera, viste, es un riesgo total para nosotros. Nos pusieron una manguera para taparlo. Una pérdida de agua. Acá, ¿ves? Esto. Es agua potable que se está desperdiciando y cuando nosotros la necesitamos, se está perdiendo. A ver, parece que la gente tenga que estar tomando esta agua en el barrio Molino. Bueno, ¿eh? ¿Qué parecemos? ¿Chanchos? No es así. Las criaturas, ahí las está observando, mirá los cartelitos. Quieren tener agua fresca para tomar, para cocinar, para dar los servicios, para uno poderse duchar tranquilo. No tenemos nada, mire. Yo voy a Romero a buscar agua para tomar y tanto para bañarme, porque tengo móvil. Pero hay gente que no tiene móvil. Y aparte no solo que tiene esa agua sucia con bichos, sino que tiene olor a cloaca. Te bañás, te queda el olor a mierda encima. La ropa también le queda olor a cloaca. No, no se puede así. Lamentablemente vamos a tener que reclamar, porque alguien nos tiene que escuchar. Todo esto pasa a metros de la planta potabilizadora. Sí, sí. ¿Qué respuesta le dan de la empresa? No, nada. Ya mandamos cartas, se mandó al intendente también y seguimos con esto. Los chicos, o sea, tienen pileta, pero no la pueden disfrutar. No la pueden disfrutar porque no la podemos cargar. Con la nueva noticia de que el gobierno nacional autorizó un aumento de la garrafa de hasta un 37%. Lo que implica concretamente es que según esta disposición estaría alrededor de los 300 pesos esa garrafa. La verdad es que también es difícil conseguir ese precio. Nosotros tenemos que en la provincia hay casos de hasta 400 y más pesos por esa garrafa de 10 kilos. Y otro tema también central es que se aumentó el 37%, pero lo que no aumentó es el subsidio para los que tienen el programa de tarifa de garrafa social. Así que cada vez el subsidio implica menos cantidad de gas a la hora de comprar la garrafa. De la defensoría, el doctor Lorenzino como defensor del pueblo ya el día 9 de este mes. No limpian, no hacen limpieza. Hay muchos fierreríos, salen ratas. Ya hemos hablado todos los vecinos con el hombre y no hacen nada por desratizar o limpiar el fondo. Cortar un, dos, tres pastitos como para que los vecinos no digan nada, pero igual. Igualmente todo hacia acá, allá al fondo también hay un raterío, viene todo por los desagües, por las cloacas. ¿Cómo hacen frente a los roedores? Yo pongo veneno por todos lados, pero tengo que atar los animales para que tampoco coman, no se me mueran. Pero bueno, adentro pasan por todos lados. Tapan agujeros, yo creo que tapan agujeros, pero no hacen nada. Nosotros desaconsejamos decididamente a la población que recurra a este tipo de circunstancia, porque inclusive puede venir en cuestiones que atenten contra su salud. Decididamente no estamos en contra. No es un acto médico, es más, en la facultad nos contraindicaban recetar sin haber hecho la consulta completa. Es decir, hacer la observación, hacer el interrogatorio, la palpación, la movilización, la ocultación. Cada una de las cosas, la medicina es mucho más compleja que un resultado que me pueden mandar por un WhatsApp o por una comunicación online. Sí se puede usar, y bienvenido sea la tecnología, para hacer las interconsultas. Pero es distinto, una interconsulta entre colegas, donde le podemos mandar técnicamente una pregunta o algún estudio para que nos responda puntualmente sobre algo que atender un paciente. Seguimos con la colecta, ayudando a la gente en litoral. Estamos recolectando agua mineral envasada, pañales, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, mayormente lavandina, detergente, y bueno, todo lo que la gente pueda acercar. Leche envasada, que esto es nosotros estamos con la colecta, esperando llegar a lograr reunir todos los elementos para juntar un camión con acoplado y bueno, a partir de ahí trasladarlo allá. ¿Dónde se puede acercar a aquel que quiera sumarse? Mira, como nosotros estamos difundiendo por las redes sociales, lo pueden hacer a cualquiera de nuestras tres dependencias, al cuartel central, en la avenida Génova y 164, al destacamento 1 al Carmen, en el 95 y 126, y al destacamento número 2 de Villa Zula, en Montevideo 32 y 33. Y también nosotros ofrecemos que la gente que quiera colaborar y no lo puede acercar, se comunique a las líneas telefónicas nuestras y nosotros nos acercamos a buscarlo. ¿Cómo viene la colecta? No, viene bien, sí, viene bien, tenemos bastantes elementos, falta todavía. Yo soy mago desde los 10 años y me dedico profesionalmente, aunque estudié ciencias económicas, me recibí de contador público allá en el 80, no ejercí, hace muy poquito tiempo porque mi pasión era esto. Yo trabajo como mago desde los 14 años. Y nos interesaba llevar paralelamente a la cuestión artística, como es hoy en día, una actividad comercial y de desarrollo de nuestras ideas, ¿no? Porque la posibilidad era canalizar nuestras ideas, desarrollar nuevos productos y exportarlos al mundo, que es lo que hacemos hoy. La magia tiene una gran tradición, muchos años tiene, hay una gran bibliografía, gran bibliografía. Entonces, la magia tiene procedimientos, tiene técnicas, algunas muy antiguas, que son establecidas. Pero luego de la mezcla de esos procedimientos, vos podés elaborar nuevos juegos. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipados con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez.